¿Viste por chabro mal, wey? Entonces, con todas las cargas, creo que no de las que están. Sí, con todas las cargas. Debería de gastar las cargas en el... En eso. Total, spame ahí la cua cada rato, wey, no creo que te falté. Oye, ahí hay algo más ahí. Ay, te encargo, por favor. No, 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 no. Cuidado, no, 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 no. Estoy teniendo un orto, hermano. Noooo, wey. A ver qué pasa, conchito, vale, a ver qué pasa. Vamos a estar movilado. ¡Ah! ¡Ya! Tiene otro stun. Tiene otro stun. Tiene muchos stun. Sí, tiene un 2x con los empleados. Y la luz y la morgana. También. ¡Shh! Pégate, 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 pégate. ¡Bajadrono! Voy a pegar tu lugar. ¡Ajadroné! No te pienso todo el día. ¿Cómo? ¿Qué van todos, Lucas? No importa. Voy a ver. ¿Por qué me... ¿Por qué me pega ahí? No, vale. No, vale. Se acabó, vale. Le pegué el medio crítico, conchito, pégate, 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 pégate. Le pegué un crítico de tres campas. ¡Ajadroné! ¡Mira, me agrada, Lucas! ¡Sete de sangre! ¡Cuánto en el sueño no tenía esta cosa! ¿Cómo andas? Ahí se respeta a la puta. ¿Por qué? ¡Fue la volgana brutalísima! ¡Uh! ¡Verdad! ¡Uh! Puta me cunyaron... ¡Uh! ¡Viene mucho hueón, hermano! ¡Viene mucho hueonaje! Cuarenta y cinco. Y está Morgana, weón. Ya. Al bardo lo matamos, Javi. De hecho, lo maté con la ulti. Se veía jugoso con un pocavia, ¿sí? ¿Se veía jugoso el culo con un pocavia? Sí. ¡No pega! ¡No pega este hueón tape! ¡Oh, es que no! ¡Me estoy haciendo hilda, weón! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá con un chú! ¿Para caer eso nomas, eh? Ha vuelto un enemigo Tu torreta ha sido destruida El bardo tirada, ¿no? ¿El bardo? ¿El bardo? ¡BARDO! Uh, menos mal que no quedaste en la torre ¿No? ¡No! ¡Bombi! ¿Lista? ¿Hay quien viene? ¿Quién pareciera que vamos a ganar algo? Uh, está listo, eh ¡¿Está ganando un ato?! ¡No! ¡No me ganaron un ato! ¡Ah, no! ¡No! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Mi mandato está haciendo interrogación por mar... Está medio peligroso acá atrás... Oh, está un poco bueno ahí...